Mariana, Mariana por fin, cerquita, que emoción verte, bueno vas a cantar hoy, esta noche Lucinda Catalina una novela que nos dio muchos éxitos, llegaste a punto, 15 puntos de rating mi amor, que se tengan Sí, 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 estoy feliz, ustedes no saben la emoción tan grande que tengo de estar aquí esta noche porque les confieso que era un sueño, era un sueño, yo nunca la había ganado pero casting sí, pero digamos que ya por varias producciones he tenido algunas nominaciones pero siento que Linda Catalina es como ese espacio top que los colombianos, los actores colombianos esperamos en donde se ha reconocido nuestro trabajo, siento que, voy a decir algo, que va a sonar para muchos incómodo pero siento que me lo merezco y creo que tenemos que aprender a oírlo más y a decirlo más porque las personas que nos despertamos todos los días con un propósito, con un sueño, con una meta y trabajamos por esos sueños con pasión, con humildad, con gratitud, con alma pues nos merecemos las cosas bonitas que nos están pasando, para mí el gran premio hoy es poder cantar porque tú sabes lo que para mí significa cantar, así que poder estar aquí, estar nominada y tener la oportunidad de cantar, estoy dichosa Bueno, ¿cómo es tu reemplazo a Verónica? que también la queremos mucho, ya la viste con el pelo similar al tuyo Ay, de eso no se puede hablar Yo no puedo hablar de eso, tú sabes que yo no puedo hablar, pero nada, no puedo decir más Bueno, pero bueno, ya no estás en el proyecto, ya todo el mundo lo sabe que no estás en Arelis o no? Pues no sé si todo el mundo lo sabe, no sé si lo puedo decir, pero qué carajos, te lo digo a ti Pues sí, yo no voy a ser parte de la segunda temporada de Arelis en Aho Espero no estar embarrándola, pero creo que todo en la vida es perfecta Creo que todo en la vida es perfecto y si así se dio, es porque tanto para la serie como para mí Era para su bien, no es por nada raro, no es por nada maluco La verdad es que otros proyectos se me aparecieron en el camino que también eran muy grandes para mí Como la influencer, que tampoco puedes hablar Que tampoco puedo hablar Y la verdad es que con Arelis, yo todo el tiempo me veo con ellos, me veo con los directores, con el productor, con los actores Nos amamos, yo le escribí a Vero como Vero vendía No venga, venga, no se vayan No se vayan, no se vayan Estoy pintada, soy un cantante Hablemos mejor del vestido, hablemos mejor del vestido Qué lindo vestido, qué duelo Es un vestido hermoso de Malva, esta tienda multimarca con muchos diseñadores colombianos Esta es de Lealda Caret Y la que puede, puede, y los demás aplaudimos Pues sí, cariño Pero estuviste con Lucas Arnau en la música, ¿qué nos vas a cantar? Por Dios, ¿qué tienes preparado? Bueno, pues el año pasado lancé mi EP como mi regreso a la música Después de tantos años que nadie sabía que me he dedicado a la música Es que regreso, o sea, ¿cuándo vino y cuándo se fue? Sí, o sea, yo dejé a un lado de alguna forma mi carrera musical a los 18 años, hace muchísimos años Y el año pasado retomé este sueño, esta pasión Grabé mi primer EP, se llama Curada, está disponible en todas las plataformas Son cinco canciones de mi alma, de mi autoría, escritas por mí Y nada, y dándole a la música también La música y yo siempre vamos a estar juntas de alguna forma ¿Ya puedes hablar de lo que hiciste en México? Ya puedo hablar de lo que hiciste en México ¿Cómo se llama? Todavía no sé el nombre oficial Pero Ambulancias o algo así Ambulancias o Midnight Family, todavía no estoy segura cómo se va a llamar Es una producción de Apple TV ¡Qué honor, qué honor! La primera serie, 100% hablada en español para Apple, para esta plataforma de Apple TV ¿Y cantas? Actores, no, no canto, rapeo ¡Qué bien, qué bien! Para unos, con unos actores de otro nivel, de otro nivel como Itzan Escamilla de élite Diego Calva que acaba de protagonizar Babylon con Brad Pitt y Margot Robbie Joaquín Cosío que estuvo en Suicide Squad, o sea, otro nivel que no saben todo lo que aprendí y me siento súper orgullosa Bueno, y por último, yo conté el chisme de La Reina del Flow 3, dicen que ahorita está congelada ¿Te gustaría estar ahí o no? Sí, yo la verdad todavía no sé nada, sí, estoy súper honesta, no sé nada Sé que la quieren hacer, pero todavía no les podría decir si voy a hacer parte o no Pero sí me gustaría, sí me gustaría la verdad Me encanta, yo amo a Irma, América Yo amo a Irma ¿Qué tal? Pero estos fanáticos me escriben mañana, tarde y noche, que aquí hubo La Reina del Flow 3, que pa' cuándo, que no sé qué Vamos a ver, cuando tenga que ser, será Cuando va a ser, será Un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas, por favor Un saludo muy grande para Carlos Ochoa y sus novelas, Carlitos, te quiero, te felicito por ese trabajo, eres un beso Gracias, amor Te quiero mucho Un beso para todos Soy Carlos Ochoa, hasta la próxima y mi beso, por favor, mi beso Envivido y enmenes, es más, es más